. Ya quitamos loco todo. 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 Te jugales a la pista pa' que bailes, pa' que bailes. Vamo' tus amigos pa' señalarle que hago cabrera. Ya quitamos loco todo. Me voy. Work, work, work... Work, 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 work. Work, 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 work. Aquí se vino a pejear Así me gusta mami Así me pude, pude Llamen a la policía Que esto se va de controlar Uno, dos, tres, suave Cuatro, cinco, seis, low Siete, ocho, nueve, duro, duro, duro Aquí se vino a pejear Uno, dos, tres, suave Cuatro, cinco, seis, low Siete, ocho, nueve, duro, 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 duro Aquí se vino a pejear Lear, 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 lear Ahora, mándale Brasilero Un 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 El que la pone a perrear